Pensando de que vas a vivir eternamente en este mundo. Déjame decirte que en este mundo no habrá vida eterna. Porque este cuerpo que carga el alma, que carga el espíritu, algún día morirá. Algún día tendrá que ir al suelo, porque de esa tierra vino. Y dice la palabra de Dios, que en polvo eres y en polvo te convertirás. Pero así mismo te dice el Señor, ¿a dónde irá tu alma? Ese aliento de vida que un día te dio Dios, cuando formó al hombre de un montón de tierra de barro. Pero ahí estaba, inerte. Formado el hombre. Pero el Señor tuvo que darle el aliento de vida. Para que ese hombre pudiera pararse. Pudiera moverse. Y pudiera adorarle a él. Porque él hizo al hombre para que adorase a Dios. Aleluya. Bendito sea el hombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre que estás en el cielo, mi Dios amado. Dice la palabra de Dios, que de tal manera murió al mundo, que nos envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Querido amigo, si tú entendieras ese sacrificio que hizo Jesús ahí en esa cruz, a donde llegó siendo vituperado, golpeado, escupido. Aleluya. A donde llegó Jesús, con grandes tormentos, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Jesús, de Nazaret, entendemos cuánto sufrimiento tuviste. Y no sabés avergüenza que hayas muerto por mis pecados, por mis culpas. porque esa cruz la debí cargar yo y la debí cargar usted querido amigo porque nosotros somos los pecadores el Señor vino a este mundo hecho hombre pero no tuvo pecado, aleluya bendito sea el nombre del Señor porque detrás de todo esto siempre estuvo Satanás aquel que domina este mundo aquel demonio que quiere destruirte aquel diablo que quiere robarte y que quiere matarte porque ese es su trabajo y como te roba claro es que te roba tu voluntad te ha robado ese amor propio para Dios porque el hombre fue creado para que ame a Dios pero el hombre distorsionó este propósito que tuvo Dios y se fue por el mal camino oh Dios mío así mismo me dirás y como me destruye Dios el diablo perdón el diablo te destruye tomando a tus hijos tomando a tus hijas llevándolos al vicio a la droga al alcohol y tú dirás pero el diablo que tiene que ver él es el que está atrás de todo esto porque ese es el propósito del diablo porque él no quiere que tú ames a Dios él no quiere que tú ores él no quiere que tú encomiendes tu vida a él porque tú le perteneces y cuando tú haces esto él se monta en celo porque piensa que va a perder un alma que ya le pertenece bendito es el nombre del Señor de la misma manera así mismo querido amigo como te mata dirás a mí me matará Dios me matará Dios porque él es el dueño de mi vida sí él es el dueño de tu vida pero que hace Satanás te mata la fe te mata la esperanza esa esperanza que algún día tuviste con tus hijos y tú dijiste quizás este hijo va a ser un buen abogado este hijo mío va a ser un buen médico pero Satanás cambió el propósito y lo cambió y ahora ha hecho a tu hijo un drogadicto un borracho un pendenciero un pandillero etcétera etcétera hay tanta maldad en Satanás que hay mucho que hablar de él pero por factor tiempo queridos amigos tenemos que ponerlo allí así mismo querido amigo el diablo pone en ti la duda la duda que es un enemigo invisible que tenemos todos porque la duda te desconecta de Dios la duda te aparta de Dios tu fe se desvanece si tú entras en duda la duda tienes que desecharla de tu vida aún en lo que aún ya hemos sido convertidos a Cristo muchas veces entramos en esa en esa duda en ese momento que empezamos a pensar de una u otra manera desconectándonos de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor pero Dios está hoy aquí Cristo está hoy día aquí ha venido a darte una esperanza a poner en tu alma fe porque dice la palabra del Señor que sólo con fe verás al Señor aleluya bendito sea el nombre de Dios así mismo querido amigo como te decía no es una casualidad de que estemos aquí el Señor sabe que en estos sectores hay muchos creyentes que ahora están apartados siento en mí que hay algunos apartados que están escuchando este mensaje y te digo a ti querido amigo vuelve a Cristo vuelve a Cristo porque Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y tú lo sabes porque un día adoraste un día saltaste brincaste quizás hasta predicaste su santa palabra por eso te exhorto querido amigo que te vuelvas a Cristo Él quiere darte una nueva oportunidad para que te vuelvas a Él Él no quiere que tu alma se pierda Él no quiere que te vayas al infierno Él quiere salvarte Él quiere darte una nueva oportunidad aprovechala aleluya bendito sea el nombre del Señor cuántos pueden alabar al Señor cuántos pueden decir gloria a Dios cuántos pueden decir